Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el posible fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona y todo lo que está haciendo el Inter para evitar que se vaya su gran estrella y lo último de Ansu Fati que te va a sorprender, vergonzoso ataque que ha recibido el canterano. Vamos a ello. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a analizar ahora chicos, que rendimiento está dando Pedri durante este inicio de temporada, la esperanza del FC Barcelona en cuanto al futuro del club se refiere, reside en una serie de nombres y uno de esos es el de Pedri. De manera indudable el joven atacante culé es una pieza ya importante en el presente que comanda Ronald Koeman y lo será aún más en el futuro de un club que no anda sobrado de talento joven, sobre todo porque eso es algo que nunca sobra. El crecimiento del canario en los últimos 12 meses ha sido sencillamente meteórico hasta llegar a su pico de rendimiento, el que ahora disfrutan en Can Barça y que pudimos ver por ejemplo en su debut en Champions League frente al Ceren Baros. Ya cuando fue fichado por la entidad culé pero seguía defendiendo los colores de las palmas en segunda división del fútbol español, a Pedri se le notaba algo distinto, a pesar de sus 17 años se trataba de uno de los mejores jugadores de toda la categoría de plata, siempre tan dura, exigente y correosa y rebusando un talento y una calidad pegado a la línea de cal que no era normal. Pedri es un jugador vital para este Barcelona porque pese a su corta edad ha entrado en la dinámica de uno de los mejores equipos del mundo como el Barcelona, como si llevase allí 8 temporadas, jugando cuando le alinean, animando cuando no, aportando toda su entrega y talento, un futbolista que no acumula demasiado por dentro porque también sabe caer por fuera, pero que en cualquier contexto es capaz de render y de explotar toda su verticalidad, desborde, potencia, calidad, toque de balón, último pase, etc. Una perla nacional como otras pocas, muy pocas en el fútbol español y lo mejor de todo es que hablamos de un producto del 2002 que debería estar haciendo deberes de plástica y que aún tiene una carrera por delante que sinceramente asusta. Por tanto chicos, otra apuesta que le ha salido bien de Ronald Koeman, la de Pedri. Vamos a hablar ahora chicos de Angeliño y es que sería un gran refuerzo para el lateral del Barcelona. Uno de los nombres propios de la actual jornada de la Champions es el de Angeliño. Un auténtico golazo, es el que se inventó el lateral, le ha colocado en todos los highlights de la semana y la verdad que no es para menos. El control en el tanto del español es una delicia, pero Angeliño es mucho más que ese gol. Un jugador con un talento innegable, con unas condiciones muy a tener en cuenta y que encajan a la perfección en el estilo de juego del FC Barcelona. ¿Qué facetas del juego convierten a Angeliño en una de las obligadas predilecciones de la dirección deportiva blaugrana? Por un lado su posición, que actúa en el lateral izquierdo, ya le convierte en candidato. Pues hablamos de una zona donde Jordi Alba ya acumula muchos problemas físicos debido a su veteranía y en la que Junior Firpo para nada ha convencido desde su llegada a la entidad. Por otro lado está su rendimiento, como ya hemos dicho, Angeliño es más que un lateral. Un jugador con una calidad que poco tiene que ver con un futbolista de banda, muy técnico y talentoso. Luego tenemos su polivalencia, un futbolista que puede actuar como lateral en defensa de 4, que también cumple en el costado contrario, que puede actuar de carrelero en defensa de 5, que puede llegar a jugar de interior zurdo para aprovechar su llegada a línea de fondo. Por otro lado su pasado, que haya sido gestado en un contexto como el del Manchester City y que su madurez futbolística se esté produciendo en un Leipzig que comanda Nagelsmann, solo nos puede decir una cosa. Los conceptos asociativos, combinativos y de juego propositivo los tienen más que aprendidos. Por tanto chicos, aquí está una opción, sonó mucho para el Barcelona en estos últimos mercados, pero es un jugador que sería muy interesante para fichar. Vamos a hablar ahora del Inter de Milán y todo lo que está haciendo para evitar que llegue al Barcelona. Y es que Lautaro podría quedarse en Milán mucho más tiempo del esperado. Según las informaciones del portal web Calcio Mercato, este medio indica que el Inter es muy optimista con respecto a la continuidad del argentino, que podría renovar pronto. El de Bahía tiene firmado hasta 2023, pero los interistas desean que renueve por lo menos hasta 2025. De hecho los representantes del Toro y los dirigentes neratsurro podrían reunirse esta misma semana para negociar todos los detalles de esta ampliación. Como no podía ser de otra manera, el Inter premiará al delantero por su gran rendimiento del curso pasado con una sustancial subida de salario. Ahora mismo el internacional albiceleste gana poco más de 3 millones de euros y el objetivo es que llegue por lo menos a los 5 o 5 y medio. Pero los italianos tienen una condición para poner sobre la mesa esa mejora salarial. Los de Milán no quieren que el atacante tenga opción de salir unilateralmente pagando su cláusula de rescisión. Hasta el mes de julio de 2021, igual que sucedió este verano, el 10 podría marcharse siempre y cuando alguien pusiera los 111 millones de euros de su carta de libertad. El objetivo de los interistas es eliminar esa cláusula de inmediato. Desde Giuseppe Meazza no quieren dar opción a Lautaro a negociar por su cuenta con otros equipos, ya que la idea es que sea el gran estandarte de este proyecto de Antonio Conte. Habrá que ver si el futbolista está dispuesto a cerrar de esa manera la puerta de salida, ya que dependerá única y exclusivamente de que el Inter decida hacer con él y tendrá vía de escape. El Barcelona, que estuvo muy interesado en él en este pasado mercado, también tendría que pasar por caja en el caso de que volviera a por él. Los blauranas se negaron a pagar los 111 millones de su cláusula este verano y prefirieron negociar con los nerazzurro, pero no consiguieron llegar a un acuerdo por él. Los culés se han olvidado momentáneamente del argentino, pero quién sabe qué pasará en 2021-2022. La pandemia del coronavirus invita a pensar que el Barça y la mayoría de equipos del mundo seguirán sin poder hacer inversiones de más de 100 millones, por lo que es poco probable que el Inter tenga problemas para retener al crack de Bahía Blanca. El verano que viene, no obstante, por si acaso, en el club quieren asegurarse su continuidad y dejarle contento e incomprometido con la mejora de sueldo. Por tanto, chicos, así está la situación con Lautaro Linter. Quiere dejar sin cláusula de rescisión al argentino. Vamos ya para acabar, chicos. Hablar del brutal ataque que ha sufrido Ansu Fati estas últimas horas. Y es que fue el polémico Salvador Sostres quien escribió en el diario ABC unas líneas lamentables que incendiaron las redes sociales. El columnista quiso elogiar el fútbol de Ansu Fati con muy mal gusto y unas palabras muy desafortunadas. Comentó así, Ansu Corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien, al grito de agua a agua, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Esto es lo que comentó Salvador Sostres. Naturalmente, muchos fueron los que se indignaron y criticaron la actitud del articulista y entre ellos Antoine Guiliezmann. El delantero francés publicó en Twitter una captura de la crónica de Salvador Sostres con un mensaje defendiendo al canterano. Comentó Ansu es un chico excepcional y merece respeto, como cualquier ser humano, no al racismo y no a la mala educación. Y es que además, según las informaciones avanzadas por la cadena SER, los servicios jurídicos del Barcelona activarán la maquinaria este jueves para poner una demanda contra Salvador Sostres por racismo. Por tanto, chicos, lamentable, lamentable el artículo de este, entre comillas, periodista. Aquí dejamos el tuit de Antoine Guiliezmann que estaba denunciando estas actitudes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!